Conciencia, razón y evolución contra el capitalismo y los sistemas opresores. El siguiente vídeo intenta fomentar por sobre todo una ideología que a pesar de no ser perfecta supuestamente, como todo lo creado por el hombre, al menos cronológicamente hablando a través de un breve juicio a la historia, es lo mejor que hay hasta el momento. Y eso es lo mejor, que con el tiempo la evolución nos va a permitir seguir mejorando nuestra concepción acerca de todo esto que es vivir, la búsqueda de la felicidad. Como premisa fundamental para un cambio, hay que entender que todos los sistemas que rigen la vida en la sociedad actualmente, es decir políticos, culturales, sociales, religiosos y económicos, son errados. Todos están presentes en la sociedad en mayor o menor medida, desde los comienzos mismos de la vida humana en la Tierra, y eso es lo que subconscientemente los hace tan difícil de ser cuestionados, pero hay que reiterar que el cambio es necesario. Por empezar, todos son sistemas creados para sectorizar, dividir a las masas, hacerlas controlables. El primer sistema en este caso fue la religión, creada para explicar acontecimientos inexplicables en ese momento para la humanidad, por ejemplo fenómenos climáticos, etc. Esto es totalmente razonable teniendo en cuenta el intelecto humano del momento, no así o sí, dependiendo del punto de vista filosófico, es que hoy el Vaticano sea una ciudad bañada en oro, con su propio sistema de gobierno monárquico absolutista y electivo. El mismo manifiesta una obvia hipocresía al literalmente estar bañado en oro desestimando por completo la filosofía del desapego a lo material, y no actuar de una manera benévola ante la sociedad, ante el prójimo, en este caso al tener semejantes facilidades. Es decir, ¿por qué una religión, que debería ser espiritualidad pura, necesita en lo más mínimo dinero? ¿Por qué una religión pasó de ser de una corriente de pensamiento, una forma de encarar la vida, a una institución? Ahí está el problema, vivimos en una sociedad capitalista, pero este tema será profundizado luego, aunque todo tiene que ver con todo, todo es un sistema de sistemas elementos que se relacionan en pos de una finalidad, todo es una trampa mortal para las masas, creada o regida por aquellos que están en el poder y se ven beneficiados por ésta. Entonces, teniendo en cuenta la evolución intelectual del hombre, sería lógico pensar que con el desarrollo de las ciencias y el pensamiento el hombre pudiera dejar de lado obsolescencias como es el creer en reidades omnipotentes que hacen y deshacen, manejando la vida de los hombres a placer. Esto debió acabarse con el desarrollo intelectual y filosófico que justamente, gracias a la naturaleza ególatra del hombre en su estado mundano, desapegado de la espiritualidad razonable y consciente que pudiera darle el entendimiento para ser perfecto, para entender cómo funciona todo y cómo actuar en pos de una vida, es lo que lo perpetuó en el poder y a su vez en la sumisión. Unos pocos entendieron el poder que significaba el manejar masas de fieles, dispuestos a entregarse enteramente a aquellos que fueran los mensajeros de Dios en la tierra. Esos pocos son los que justamente con su naturaleza sedienta de poder y ego, tomaron el camino inmoral del conocimiento y usaron su inteligencia en pos de sí y no del pueblo, de la vida, y sembraron la semilla de la ideología elitista. Entonces, el problema no es tener un sentido de la espiritualidad, ya que éste representa un importante sustento psicológico y emocional para quien realmente cree, si no cree tener un sentido de espiritualidad pero estar en esa masa manejable por los que tienen poder, por haber sido mentidos y seducidos. No hace falta mencionar las cruzadas o la Inquisición como ejemplos para demostrar el poder que manejan los de arriba y las consecuencias de ese poder bien aplicado en las masas anestesiadas por un par de discursos que enseñan a odiar al que es diferente en lugar de amar por el simple hecho de la condición humana. Es importante recalcar el rol que juega cada parte, los poderosos que se percataron de cómo funcionaba todo y los que no, que en este caso son los sometidos. El rol de la información derivada de la reflexión es medular. Esto es lo que perpetuó a los estratos en sus respectivos lugares. Los que tenían poder sabían cómo mantener a los fieles en su lugar con el simple propósito de controlar. Es decir que, con la premisa básica de aprender de los errores, es prácticamente obvio el cuestionamiento en estos tiempos de tales instituciones. El consciente colectivo está despertando, a sabiendas de que el sistema debe cambiar, pero sin conocimientos concretos que puedan argumentar el cambio. Es importante reiterar que el problema no es la espiritualidad, sino la institucionalización de la misma. No está mal creer en cuestiones más allá de lo mundano, el problema es cuando te venden algo totalmente diferente. Las religiones en sí no institucionalmente, luego de cumplir su rol primogénito en su momento explicar acontecimientos inentendibles para el intelecto humano del momento, son formas de materializar la moral humana. Es más fácil ordenarle a alguien no robarás, o irás al infierno que apelar a su naturaleza humana de obrar el bien y no el mal. Como todo está relacionado con todo, la crianza impuesta por la sociedad tiene su coartada para quien no crea en lo espiritual. En pos del orden social, se crearon las leyes, otra vez, para asegurarse del buen comportamiento de las masas. Esta vez, no robarás, o irás a la cárcel. Entonces, ¿por qué algunos roban o matan? Supuestamente el humano en su estado puro es ético de por sí. Una persona sabe inherentemente que no debe causar daño a otro ser vivo, o incluso ni siquiera se cuestiona tal hecho. El problema es cuando el sistema te obliga a tener dinero para vivir. Es entonces cuando el humano es empujado a romper sus límites y debe elegir inconscientemente entre la moral y la supervivencia en el sistema. Es este conjunto de sistemas lo que desvió al hombre de su esencia humana, empujándolo hacia el materialismo, lo mundano y el falso espiritualismo. Esto nos lleva a cuestionar entonces el sistema capitalista, cultural y social, porque todo es un sistema, un sistema de sistemas, diseñado exquisitamente sin fallas para que uno nazca inevitablemente en él y no pueda salir. A esto hace referencia la necesidad del cambio cultural y social, la masa está inmersa de tal modo en el sistema capitalista que en sí misma lo sigue perpetuando inevitablemente y sin conocimiento de tal hecho. Una familia debe criar a sus hijos enseñándoles que deben estudiar para poder conseguir un trabajo lo mejor remunerado posible para poder pagar una vida. Pagar una vida. Ese es el grado de perfección que tiene el sistema, es imposible salir del mismo sin ser una minoría absoluta. Actualmente las personas fuera del sistema son indigentes, parias sociales. Solo y sin dinero no se puede vivir, porque la historia bien dicta que el hombre es un ser sociable que necesita la vida en comunidad. Esto nos lleva a pensar que es un cambio que debe darse relativamente en masa. El primer paso es la concientización masiva, el informarse y entender cómo funciona todo en realidad, y a partir de ahí empezar con el activismo y la militancia anticapitalista, de a poco, con lo que se pueda, dejando de darle dinero a las grandes corporaciones monopólicas. Esto significaría seguir inmerso en el sistema capitalista pero sería al menos un cambio, que eventual aunque muy gradualmente llevaría al derroque del sistema obsoleto y absolutista. Así de bien diseñado está, el derroque del mismo es casi imposible. Hay que recalcar el problema que representa el sistema capitalista y por tanto la importancia que tiene la abolición del mismo. En sí este sistema empezó como una cuestión inherente a la sociedad, en sus primeros tiempos, como el intercambio de semillas, piedras o cualquier tipo de cuantificación por bienes o servicios. Luego de transitar brevemente por el trueque directo. Este es el problema, nuevamente el intelecto y la avaricia le jugaron una mala pasada a la humanidad. Alguien se dio cuenta de que el trueque no le generaba ganancias, mas solo beneficios. El deseo de mayor haber de vino en cuantificar la contraparte del bien o servicio prestado. Así fue evolucionando a la par de la humanidad hasta la actualidad, en la que los bancos centrales literalmente estafan a las naciones, vendiéndoles dinero a cambio de deudas o pagares que llevan intereses. Esa es la ganancia, mientras haya deuda en una parte, hay ganancia en la otra en este caso intereses. Las naciones literalmente compran dinero. ¿Dónde está la lógica de eso? Porque claro, si el dinero pudiera inventarse no sería dinero. En un sistema capitalista todo debe comprarse, incluso el mismo dinero. Entra en escena nuevamente la elite que tuvo la perspicacia de darse cuenta cómo funcionaba la cuestión, fundando bancos, que por el solo hecho de ser bancos, podían inventar dinero.